¡Échame! Y alza la piste en el que se está calentando Dale vueltas al club Y a la amiga también Coches de boca grande Bajo la luna planea El mar bordando luceros En el vino de la playa El mar bordando luceros En el vino de la playa Tu reclínate en mi pecho Al baile de nuestra mano Y yo cortando mis besos En tu boca Y yo corto la playa El vino de la playa Y yo corto las panas Y yo corto la playa Y yo corto la luz Y yo corto el amor eterno Al baile de nuestra mano Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh ¡Suscríbete al canal!